Soy... ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos, no! No, es que el inglés no es para mí. Soy demasiado estúpido para esto. Por favor, no te des tan duro. El inglés, como todo en la vida, es un proceso. Y mientras tengas ese proceso, pues te van a pasar cosas y a veces vas a cometer algunos errores que son muy obvios, pero de eso se trata. Número 4. A veces hablo con personas en inglés y esas personas cometen un error, por ejemplo, en vez de decir She doesn't know, dicen por ejemplo She don't know. E inmediatamente caen en la cuenta del error y me dicen Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. No te disculpes por cometer errores. Todos lo hacemos. No tienes que disculparte. Todo hace parte de un proceso. Simplemente comienza de nuevo. Número 5. No solo estudies inglés. Aprende inglés. No es sentarse con una lista de verbos y comenzar un tan 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 tan. Es aprenderlo. Es disfrutarlo. Es conocer de la cultura del inglés. Es disfrutar cada uno de los momentos. No es coger un libro y hacer como una operación matemática. Disfruta tu proceso de aprendizaje. Escucha la música que te gusta. Ve las series que te gusten en inglés en vez de verlo como una materia o como una clase que tienes que pasar. Número 6. No solamente se aprende inglés dentro de un salón. Se aprende inglés en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, cuando te montas al elevador o al ascensor de tu edificio. Ahí seguramente hay una plaqueta con cosas en inglés. Léela. Trata de pronunciarla. Cuando compres un nuevo televisor y venga, por ejemplo, las instrucciones léelas en español, obviamente. Pero míralas en inglés. Trata de comparar. Es decir, en todas partes hay muchísimas cosas en inglés que te pueden servir para reforzar tu conocimiento. Si eres de esos estudiantes que van a clase un lunes y no vuelven a tener nada de contacto de inglés hasta su próxima clase, el proceso va a ser mucho más lento. Cuando vayas en tu coche y escuches una canción en inglés, trata de mirar cuántas palabras reconoces, cuántas de esas palabras puedes entender. Así que todo el planeta es tu propio salón de inglés. No solamente ese cuartito con ese profesor. Número siete. Ok, chicos. Vamos a hacer un pequeño par de aquí. Gente, vamos a ver las cosas que ha dicho. Primero, no te preocupes por errores. Los errores van a suceder. Los errores son buenos porque aprendes de tus errores. Así que eso es algo que debes hacer. Ok. No te preocupes por la cual sabes que practicas. Cuando te hagas a practicar. Cuando te digo, Hey, ¿por qué me majesty? Tú tal me sobre tu ruta. Con él no quiero que he me doen. No quiero que yo lo que me diga. No quiero hablar, no quiero decir nada. Entonces, no te preocupes por la idea. No te preocupes por la cara. No te preocupes por la manera. Eso es el modo que debes hacer. Eh, la manera que debes hacer con este uno. No te preocupes por lo que debes. Mistakes te irán a pasar. Study, ¿no? probably we are going to spend two weeks one week two weeks three weeks without classes okay what are you going to do in these three weeks voy a esperar que empiece el curso me relajo ya voy a ya voy a tener más tiempo no guys is not the idea entre más rápido mejor ok that's what you need to think entre más sepa yo entre más yo pueda ir avanzando en mi conocimiento mejor ok ya we can not push this one no podemos hacer que esto vaya más rápida porque nosotros decidimos entonces la otra semana remember that you need to send the information inside for us to get the information and a lot of stuff ok así que ahí no depende de ustedes pero en estos días no descanso no hay descanso del inglés try to continue studying practice bears practice grammar is third person ya vieron los temas right los días de la semana do you know the days of the week can you tell me the days of the week now if the answer is no 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 me lo puedo todavía or you don't understand what i speak si tiene problemas entendiendo cuando hablo en inglés so you need to get more vocabulary how can you do it remember the class is not only today the class can be always watch videos on youtube read read books i don't know what to read i gave you some websites for you to try it go to youtube watch videos it doesn't matter if you don't understand no importa si usted no entiende el video que está viendo watch it okay topics that you like watch the topic that you like that you like in the language okay people pay attention to the class as well remember this is the only time you have to practice your english fully es como era el gimnasio in your house you make the diet en la casa hace la dieta en el gimnasio entrena igual en la casa estudia en el en la clase entrena that's the idea that's the idea so please focus on the class ponga la atención a la clase ok es tiempo sagrado para usted this one should be sacred time for you see hay problemas there are going to be always problems we always have problems but try not to get distracted con otras cosas ok a veces han puesto los micrófonos y ahí se oye que pasan hablando con alguien doing other stuff so remember this is the time sacrificio de ahora they will be the rewards in the future let's continue guys with the number seven no te rindas durante el proceso de aprendizaje he visto muchos estudiantes que dicen no otra vez perdí el examen no ya ya aquí no voy a seguir por favor así no es la vida la vida es de tropezar se levantar se tropezar de nuevo y volverse a levantar estoy seguro que de tantos tropiezos llega un momento de no no